La Policía Nacional desarticula una plantación de marihuana tras un tiroteo entre bandas rivales en Monte Cañada. El suceso ha trascendido con un herido de bala. Descubren los restos de 10 cuerpos de los 100 represaliados de la guerra civil en la fosa 112 de Paterna. Los trabajos de excavación avanzan a buen ritmo y pronto comenzarán las pruebas de ADN. En Paterna, quien use bicicleta o patinete deberá llevar casco con el objetivo de reglamentar de una manera más completa el tránsito de este tipo de vehículos. Y por si todavía te quedan ganas de darte un baño en la piscina de Paterna y seguir disfrutando del verano, aprovecha hasta este domingo. Luego nos despediremos de ella hasta el próximo año. Las noticias de Home TV vuelven el próximo viernes. Que pases un buen fin de semana.